Saludos Calaboceros, nos encontramos de Calaboceros y hoy vamos a hacer un preview de Infinity Defiance Infinity Defiance es un juego que acaban de anunciar en el día de hoy la salida para el mes de noviembre en Kickstarter y la salida propia del juego el año que viene, el 2020, que es un cooperativo del juego Corvus Valley de Infinity. Este juego, como ven, mandaron en la caja de la operación Webfire, que nos va a salir en el comp un abreboca de cómo se va a ver este juego. Esta va a ser la caja de juego Infinity Defiance y lo que esto es, el arte conceptual que se va a vender, fíjense cómo se va a ver la caja y el arte, la caja de colección va a estar en Kickstarter para finales del año 2019. ¿Qué trae esta caja de Operation Webfire? Trae una carta de uno de los personajes que se va a poder jugar durante el juego. Mentira, va a ser uno de los villanos del juego. Ok, vamos a abrir la caja, se ve un bolsín de la carta que trae, que es un adelante. Trae aquí cómo será el combi rifle dentro del juego que utiliza los mismos dados de Aristella. Ok, usa dos dados amarillos, los dados que traen las exclamaciones y las estrellitas de daño, así como los escudos de dos de ataque, dos de seis de ataque usa dos manos, es el combi rifle, que dice van para el final del año y trae acá lo que es el Nox Spec-Up, que es uno de los villanos del juego. Ok, luego va a traer las cartas, que hemos entendido que el juego puede requerir un master o requerir una aplicación para poder jugarse, todavía no se conoce cómo va a ser el juego al final. Y este trae un combi rifle, que trae este villano, lanza dos dados amarillos contra los jugadores. Y bueno, Tactical Retreat, que si un enemigo deja la unidad en el principio de la unidad, ignora la carta de ella y te ataca al jugador más cercano y hace el Retreat. Es un Shast Vast, malvado como son todos ellos. Pero lo mejor de esta caja es la miniatura promocional que es Valkyria. Valkyria es un personaje que más que cantar es la que cierra la ópera y ella combate tanto en Aristella como en Infinity, en la legión extranjera o en la legión contemporánea y va a ser uno de los personajes jugables en Defiance. Vamos a abrir la miniatura a ver si trae una sorpresa aquí. Lo dudo porque eso debe venir en la caja de Defiance tras los stage goals que logre, pero vamos a ver si logramos abrir la caja. Estas son las cajas que son casi que imposibles de abrir. A ver si la podemos abrir. Ah, sí. Se puede abrir la caja, pero hay que trabajarla. Porque viene como los personajes promocionales de Aristella. Trae aquí Valkyria. Viene con dos bases. La miniatura. Un movimiento bastante extraño. Trae un escudo. Trae un hacha. Trae el cuerpo de Valkyria que se ensambla con esta parte. Ella se parece en un híbrido entre Sarah Connor y la novia de Taco Bell y de la Academia de Policía. Imagino las bromas que jugarán en Corvus Belli al respecto al quitarle la rebarba. Y para ensamblarla en dos partes. Y fíjense que viene en esta caja que está muy bonita. Vamos a ver si trae algo aquí adicional. Oye, sí. Trae, bueno, el código de reclamación. Por si acaso un INS mal casteado. Y trae la tarjeta. ¡Wow! Vamos a ir parte a parte acá. Vamos a poner la cajita aquí de Valkyria. ¿Ok? Este es un preview de Defiance y lo que es la Valkyria que también va a salir en una edición común. Pero va a venir en Gen Con esta edición exclusiva que, bueno, va a ser difícil de conseguir. Trae en principio la tarjeta de iniciativa. ¿Ok? Del personaje. Trae la tarjeta en los cuatro idiomas para poder jugarla en Aristella. No debe variar mucho a como juega ella en Aristella. Usualmente. Lo que es que si trae alguna habilidad nueva. Está en alemán. Está en francés. Está en inglés. No trae las mismas habilidades. No cambia nada. Solo cambia el arte. Y recordemos que este es un juego que tiene esa parte de coleccionismo. Y lo mejor de todo. Trae las habilidades del personaje. Trae a Valkyria la guarda de espaldas. Que es el personaje que tenemos acá. Que viene con carga de 1 a 2. Lanza un dado rojo, un dado azul y un dado amarillo. Coloca en un punto adyacente a un enemigo. Y impones el frío. Inmovilizado. Y tiene Heavy Pistons. La pistola pesada. Que nosotros utilizamos mucho en Infinity. La vamos a tener aquí. Como ven. Esto es lo que viene en esta caja. Es muy bueno tenerlo. Porque es exclusiva. Hay que buscar tenerla. Y darle más color a lo que es Aristella. A lo que es Infinity. Y The Finals. Que nos estaremos esperando en noviembre 2019. En Kickstarter. No dejen seguirlo en Corvus Valley. Así como suscribirse al canal de Calabozo Priollo. Para estar al tanto de las novedades en español. De los juegos. Calabozo Priollo. We do play Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.